Sí, pericote de la cumbia Producción entre los dios quince Para mi amigo Andresito La gente anda a bailar con cariño Eres muy bonita, pero mentirosa Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con locas pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con locas pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y con cariño para la amiga Ali Para la amiga Ali Para Juancho Ya Dices te quiero, mi amor Dices te amo con locas pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con locas pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ajá Buena Huicho Buena Portupeto, que te dé la alegría Gritando el saludo correspondiente para mi amiga Ali Para Ali, para la gente de Perales Para Juancho Para Juancho Rico Perales El soledadito que está de moda A la gente bien hermosa ¡Ay! ¡Belicote a la cumbia! Producción es audio 15 Chito García y si pequeño, Danielito ¿Cómo dice? Sale el sol por la mañana Miro en mi ventana Mi penas de amor Sufrí Llorar Por un amor Que no comprende Penas Tan solo penas Me ha dejado Tu querer Penas Tan solo penas Ay, me ha dejado Tu amor Amor Y si algún día Me ha dejado Me ha dejado En el cielo Yo te espero Yo te espero Como te quiero Como te quiero Faluco Perico de la cumbia Chito García Y su engreído El pequeño Danielito Música No quisiera Que toma Que toma y se pague Ese cariño Que ahora tiene Nunca se le acabe Música Para la gente de mi hermosa Para... Para la treinta Para la treinta Con cariño Chupo Ahora... La botella No hay mal Para mi espera No lloro Y mala suerte No debí Conocerte ¡Yay! ¡Así! ¡Esto sí es un sabor! ¡No va a ser! ¡Y vuelve! ¡Felizos de la cumbia! ¡Vamos a hablar! Buenas tardes Buenas tardes Por supuesto Seguimos manifestándole Todo el cariño Para toda la gente bonita Que el día de hoy Está aquí presente Compartiendo tremenda alegría La alegría De mi amiga Katy Y mi amigo Ronald Por supuesto Compartiendo con cada uno de ustedes Por la llegada Del pequeño Yairén Santino ¡Qué tremenda felicidad! ¡Qué tremenda alegría! Por supuesto Y a la presencia de Producciones Audio 15 Luchito García Luchito García Luchito García ¡Y su amor para ti! Para Ronald Y su amor para ti ¡Y su amor para ti! ¡Y su amor para ti! Nunca pensé que llegara el día Que te dejaría Siempre soñó que fueras guía Todita la vida Ahora te vas Ahora te vas Mañana despierto Los jugando Un poco alrededor y tu figura me encuentro Siento que me estoy Muriendo Ancienso te beso Muriendo Buen cariño, ah Pericote de la cumbia Santanita Guajar La gente de la victoria La gente de Atevitarte Producciones Audio 15 Luchito García Lo máximo Firmando este acontecimiento musical por supuesto para todos y cada uno de ustedes Para mi amigo Ronald Y su amor mi amiga Katy Dándole bienvenida por supuesto a su entreguido, a su bello Yairén Santino Aquí el día de hoy estamos por supuesto con la cámara de Audio 15 Producciones Y es Purita Cálida Carlos Morales Redidama Oye Jimmy Esto sí se sabe En el bar su canción Una canción de amor Sube la colilla Alguien me dejó En la música Alguien gritó Ya no lo acuerdo De ese amor Porque se fue Mi amor No dijo adiós Ya no lo acuerdo Más mi corazón Resignación No me pida por favor Déjame solo sufrir Resignación No me pida por favor No me pida por favor No me pida por favor Déjenme solo llorar Resinación, no me pidan por favor Déjenme solo sufrir Buena Víctor Setelo Ok